Saludos, Saludos, queridos telespectadores de Teres, bienvenidos a este nuevo encuentro de Cita en Elche. Como saben, un espacio para la reflexión y para el debate. Se cumplen 17 años de la creación de la Universidad Miguel Hernández con su campus central en Elche. Se creó en 1997 con ley autonómica de 1996. La UMH tiene en sus momentos 13.000 alumnos matriculados con el campus de Elche, los dos de Orihuela, o las dos sedes de Orihuela, Medicina en San Juan y el campus de Bellas Artes en Altea. Calculo ya a grosso modo que de esos 13.000, pongamos que 10.000 alumnos dan clases aquí en el campus de Elche, en el campus central. La UMH se ha hecho grande, tiene 1.000 profesores, pongamos que 800 aproximadamente están en el campus de Elche, en la Universidad de Elche. Bien, no exagero si yo digo que en Elche ha habido dos grandes hitos urbanísticos y sociológicos. Tres. Uno fue en los años 70, lo hemos abordado en este programa varias veces, la soterización del ferrocarril y la creación de ese gran boulevard, entonces Gran Boulevard, habría que discutir en qué se ha quedado, que es la Avenida Libertad. Luego otro hito, que fue la creación de un parque industrial moderno de acorde con los tiempos, que es el parque de Saladas Torrellano. Es otro tipo de hito. Yo creo que junto con la Avenida del Ferrocarril, el segundo gran hito sociourbanístico de la ciudad fue la creación de la Universidad de Elche, que es como nos gusta llamarla en Elche, aunque es la Universidad Miguel Hernández. Bien, queremos hoy debatir y reflexionar sobre, tras 17 años, en qué se ha notado la presencia de la universidad en la ciudad. Para ello contamos con la presencia de Diego Serrano, arquitecto. Diego Serrano ha sido vocal del Colegio de Arquitectos de Alicante, pertenece al colectivo Ruskin y dentro Ruskin Café. Y dentro del colectivo Ruskin Café, bueno, él ha indagado y ha estudiado en el desarrollo urbanístico y en la interacción urbanística de la universidad con la ciudad. Contamos también con la presencia de Diego Maciá, que era alcalde cuando se gestó, se puso en marcha y se desarrolló la universidad. Él fue total, absoluto protagonista, junto con la lleneta valenciana de la puesta en marcha de la universidad. Y tenemos a Genovea Martín, periodista, que fue testigo directo de la gestación, puesta en marcha y desarrollo de la Universidad Miguel Hernández. Lanzo una primera pregunta. ¿Cómo ha influido? Pensemos que son 17 años. Es decir, los chavales de ahora 17 años, es que ni habían nacido, tenían cero años. ¿Cómo ha influido? Primera pregunta de toma de contacto. La universidad en la ciudad. Diego. Buenas. Bueno, en principio lo que quiero hacer es leer una especie de escrito que hemos elaborado, porque como tú me dijiste, los arquitectos cuando hablamos utilizamos unos lenguajes que muchas veces no se entienden. Entonces, para hacer una explicación de lo que nosotros entendemos que urbanísticamente es la universidad, voy a leer este escrito. Ya en el año 1999, se planteó una mesa redonda a la cual estaban representados la Universidad Miguel Hernández, el ayuntamiento, y un grupo de arquitectos ilicitanos, que desde hace tiempo tratamos de temas urbanísticos que afectan a nuestra ciudad. El tema que se trató fue la integración de la reciente creada Universidad Miguel Hernández en nuestra ciudad. Han pasado 15 años. Y de nuevo, este grupo de arquitectos ha estudiado el recinto universitario y cómo los cambios producidos han influido en su relación con la ciudad. La integración creemos que posee dos enfoques muy diferentes. El social y el urbanístico. Entendemos por social la integración de los ciudadanos en la universidad y viceversa. Nosotros, como arquitectos, sin dejar de lado el aspecto social, queremos centrarnos en la parte urbanística, que es la que nos compete por nuestra profesión. La función principal del urbanismo... Yo no digo, pero al grano, la conclusión del escrito es 17 años pasados de la universidad, digo, por concretar, ¿el plano urbanístico ha sido positivo, negativo? ¿Cómo ha interaccionado en el plano urbanístico, como arquitecto, la universidad en la ciudad? A nivel urbanístico, ahora es el momento, creemos nosotros, que es cuando debe de gestarse el plan que ordene precisamente la universidad. En este momento. Hasta este momento, lo único que hemos tenido, entre comillas, es una cantidad de edificios dispuestos... Hemos hecho un estudio bastante exhaustivo, y aparentemente están dispuestos al azar y no, están bastante bien situados. Y este momento es el momento que la universidad y el ayuntamiento deban hacer un esfuerzo, ambos dos, para que la universidad urbanísticamente forme parte de la ciudad. Reflexión interesante a la que volveré luego con más temas. Señor Macián, pasados 17 años, una pregunta amplísima. La universidad es recibida con mucha alegría y satisfacción en la ciudad, por el aspecto áspero industrial de Elche. Es como un paso cualitativo para terciarizar la ciudad. ¿Eso se ha logrado en buena medida, en poca medida? ¿Se ha notado? Bueno, la universidad, en primer lugar, no es algo concreto que surge, es algo que tiene vida. Estamos en un momento, todavía, en lo que es una institución de estas características, inicial, y además lo decía desde un punto de vista urbanístico, lo estamos diciendo, que todavía es el momento, precisamente, de ordenar algunas cuestiones. Y, por tanto, es algo que está en crecimiento y que tendrá que ir avanzando en su construcción, en su consolidación, etcétera, etcétera. Pero no cabe duda que, por las magnitudes de las que estamos hablando, estamos poniendo, cuestionando, o estamos hablando sobre un aspecto que tiene una incidencia importante desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Por ejemplo, estamos hablando de una universidad que tiene conveniados con más de 6.000 empresas en la ciudad, las prácticas, la relación universidad-empresa es muy fluida en esta universidad. me consta que el consejo social, que es el ente que tiene que intentar establecer esa vinculación, esa relación entre sociedad, no solo desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista social, económico, para buscar la mejor interrelación entre la ciudad y la universidad, trabajando en esa dirección. se han creado tres cátedras, una de ellas relacionada con el Palmeral, otra con el Misteri, para fomentar la investigación, el estudio, el conocimiento, otra sobre la historia de la ciudad, la cátedra Peribarra. Es decir, que se está buscando esa vinculación, sin duda alguna. Eso es un tema no solo desde la Universidad de Elche, pero que esa necesidad de que una institución educativa e investigadora se conecte con el tejido social es fundamental. Las universidades son claves... Le veo usted muy diplomático pero ¿se ha conseguido esa interacción? Bueno, primero he dicho que es un proceso y en la medida que son 15 años y que no a los 15 años apareció todo, sino que cada una de esas cosas que hay actualmente ha ido apareciendo, estoy hablando por ejemplo de tres cátedras, una ya tiene dos años, la otra tiene muy poco, muy poco tiempo, es decir, que cada tarea que se ha ido abordando, cada proyecto tiene un tiempo determinado. Lo que le quiero decir es que la magnitud tiene que responder por sí misma. Es decir, si es importante y está presente, estamos hablando de una institución que, como usted decía, tiene más de mil personas trabajando desde el punto de vista docente, tiene un número similar entre personal de servicios, de administración de servicios y personal de cuestiones que están de mantenimiento, etcétera, etcétera. Sin duda alguna, la vinculación es importante. No cabe duda que con el tiempo serán mayor las conexiones que pueda haber, las interacciones que pueda haber. Cada vez hay más congresos que se hacen en el centro de congresos que tienen que ver con iniciativas de la propia universidad y cada vez hay más actividad dentro de la propia ciudad que se hacen en los centros universitarios. Por tanto, es una cuestión de tiempo y yo creo que el balance en este momento es el que cabía esperar y yo creo que es positivo. Lo podemos concretar después con datos. Sí, Genoveva, ¿cómo hacemos este balance? Yo he contado 17 años porque apuntamos 15. Bueno, desde el 97. ¿En qué ha cambiado Elche? ¿Haciendo un esfuerzo de poniendo el retroviso? En qué ha cambiado Elche en relación a la universidad, supongo, lo que me está diciendo. la instalación del campus central de la UNEDCHE. Bueno, primero tengo que decir que 15 años o 17 años para una universidad no es nada. Eso también hay que reconocerlo. Las grandes universidades que tomamos siempre como ejemplo son universidades que tienen varios siglos. Bien, claro, yo creo que en cierta medida la población a nivel de calle, la gente puede sentirse en cierta medida defraudada. ¿Pero por qué? Porque creo que la concepción que tenía la gente de la instalación en la ciudad de la Universidad de Miguel Hernández era la concepción clásica. Todo el mundo cuando dice va a venir una universidad pues inmediatamente ve la de Barcelona, la de Salamanca, etcétera, la de Granada donde iban muchos solicitando y continúan yendo, la de Valencia. La de Murcia. La de Murcia. Clásica. Quiero decirte, evidentemente universidad con ya mucha solera y que tiene muchísimos estudiantes y se retroalimenta. Claro, eso por una parte. Esto aquí no ocurre, a mi humilde parecer, porque entre otras cosas Elche tiene a veintitantos kilómetros la de Alicante, a menos de doscientos la de Valencia, tiene la ingeniería en Alcoy, ahora tiene los dos campos de Orihuela que le pertenece pero que están en Orihuela y luego tiene la Universidad de Murcia como dices tú muy bien que es una universidad con solera y Granada tiro de piedra. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo sinceramente que la Universidad de Granada todavía se está nutriendo mucho de gente muy cercana, de gente muy cercana. ¿Esto qué implica? Que hoy en día la gente va y viene y no se queda en la ciudad. Entonces, esta idea que teníamos de ver todo el centro de la ciudad lleno de estudiantes con toda la juerga estudiantil es que esto hubiera tenido una importancia determinante para el comercio. Hablamos de mercado de alquileres, actividades culturales, cine, club, mercado de alquiler. Lo que es vida universitaria. Mercado de alquiler por lo que, no sé, ahí tenemos alguien que sabrá mejor que yo, pero bueno, el mercado de alquiler a mí me da la impresión que es un mercado en relación a otra universidad bastante pequeño. ¿Vale? Bastante pequeño. Luego, es verdad que donde se crea la universidad tiene unas conexiones muy fáciles con toda la provincia porque a la base yo me acuerdo que se hablaba mucho de esto. Tiene la estación de ferrocarril a tiro de piedra, tiene la estación de autobuses al lado, pero es que luego tiene la autovía por arriba. La Roma Norte y toda la conexión de autovía. Claro, tienes todo. Se puede ir y venir sin entrar en la ciudad. Alicante está a 15 minutos, 10 minutos y así vamos. Invita a pocos a que la gente se quede en Elche. Sinceramente. Eso es muy importante porque tenemos esa concepción de la universidad que no es la actual, pero ya no le pasa solo a la de Elche. Eso le ocurre a la de Murcia, a la de Granada y a todas porque cada vez, en la medida que ha habido más incrementos, afortunadamente, de universidades públicas en España, ya, bueno, lo que tú comentabas, las personas que tenían que irse de Elche a estudiar a Valencia ya no tienen esa necesidad. Otra cosa es que algunos no pueden hacer. Pero es que ahora mismo está ocurriendo lo mismo en Murcia, que alumnos de Elche que estudian en Murcia van y vienen. Es decir, que ya las comunicaciones han cambiado, afortunadamente, también. Y esa, bueno, y aparte también, que económicamente es mucho más llevadero el poder ir a casa y no tener que quedarte en una ciudad distinta. Y eso ya está ocurriendo en todas partes. Eso es lo que a veces parece que se echa de menos, pero es que eso ya se ha perdido, no sé si en Salamanca se habrá perdido. Bueno, en Salamanca no. Pero también es verdad que las universidades castellanas son distintas porque la de Castilla-La Mancha tiene una facultad en cada provincia y claro, aunque haya una universidad para toda Castilla-La Mancha, en realidad, la distancia entre Ciudad Real y, no sé, y Guadalajara no es la misma que la de Elche-Murcia. Soñábamos a lo mejor Diego, Diego, que no iba con ver que Elche se podría impregnar de otro clima social y no ha ocurrido. Y no ha ocurrido. De un clima industrial tan denostado por mucha gente. Áspero, áspero. Bueno, áspero, como lo quiera llamar. Es una idiosincrasia distinta. Vale, pensábamos que esto se iba, entre comillas, mitigar con la universidad. Sinceramente, creo que a nivel industrial, olvidémonos de nivel de calle, a nivel industrial, como decía Diego, sí que hay una conexión bastante importante ya entre la empresa irisitana, los institutos de investigación y todo eso. Pero a nivel de calle, a nivel de calle, la gente no se da cuenta. Si quieres, y me sabe mal decirlo, y me sabe mal decirlo porque no es una universidad pública. En cierta medida, el CEU, la Universidad Carnaval Herrera, está mucho más presente en el tejido del centro de la ciudad, más presente, se ve más que la Universidad Miguel Hernández. Pues sí, porque han puesto bares alrededor de la sede y de la sede nueva. y les han facilitado muchas cosas. Hablando un poco de modelos de universidad, es que la del CEU es un poco especial. Es decir, lo que normalmente todos conocemos con la universidad es Salamanca. Hay muchas facultades metidas dentro del tejido cubano. En el CEU no se produjo. No se produjo, además, por una cosa muy sencilla. el CEU no tiene edificios de entidad dentro de la misma población que pudiesen albergar una institución universitaria. Por ejemplo, en Cartagena eso se ha dado al revés. O sea, la revitalización de Cartagena es que la universidad la tenían allí ya colocada. Todo ubicado. Entonces, lo que muchas veces nos planteamos los urbanistas, por eso, vuelvo a la dante es que más cortado. No me deja contar. Leer un texto en un debate televisivo queda un poco así. Pero es que yo quería llegar a un sitio. Llega al sitio. ¿Qué pasa? Que lo importante ahora es cómo hacemos que verdaderamente la ciudad entre en la universidad y que la universidad se sienta también segura. Es decir, hay que hacer el cambio de los dos. Entonces, nosotros hemos tenido un par de reuniones ya con la universidad y con el ayuntamiento a las cuales de verdad estamos súper agradecidos porque nos han tratado magníficamente. Y le hemos propuesto dos soluciones o dos propuestas muy sencillas. Es crear espacios norte-sur es decir, que conecten el barrio de Altavís con la Galia que son espacios libres de edificaciones y que sirvan actualmente como pasos peatonales, pasos para bicicletas, para la misma circulación dentro de la universidad y por otra parte la creación de un gran entre comillas bulevar verde no he entendido tanto como la avenida Libertad que al final está rodeado por coches por un lado y por coches con otro. No, no tiene nada que ver. Pero ese bulevar verde en el centro que pueda admitir una serie de usos como puede ser yo salar de audición para el conservatorio que no tiene no sé si lo tiene o festivales de danza o festivales de música o exposiciones de pintura estos dos espacios ¿en ese bulevar? Sí, en ese bulevar central que tendría la universidad ¿con salas incluidas para...? No, esos son son espacios que se pueden utilizar el tiempo que es lo que nosotros queremos por eso venía a explicarte esto el urbanismo no se hace para 10, 20 años el urbanismo se hace para 200, para 300 años no hay que tenerle miedo a las cantidades es decir si nosotros ahora hacemos un espacio flexible flexible significa que vamos a dotar de espacios que si por el tiempo la universidad cambia porque la universidad como bien sabe Diego internet es una es un hecho que se ha metido en una universidad y se habla ya de las universidades virtuales Ya hay una en la comunidad valenciana que está acabando está empezando a acabar como Rosario de la Aurora es un tema complejo el de la universidad pero el espacio que pasa el espacio físico físico que necesita el estudiante va a ser más pequeño ¿cuánto más pequeño? ¿vamos a tener muchísimos metros ahí sin un uso concreto? sería costosísimo desde luego Sí, de hecho desde los 19.000 años en la universidad Miguel Hernández de Elche ya hay muchos que son cursos semipresenciales es decir que las nuevas tecnologías eso se está imponiendo y es verdad y tiene que también como decía hablantes el libro tiene que desplazarse menos para muchas cosas en el día a día a la universidad aparte que después las prácticas también que cada vez la universidad tiene más tiempo dedicado de formación en prácticas las hacen en distintos municipios normalmente cada uno elige la empresa o el municipio allí donde él vive etcétera la prioridad bueno que puede ser las actividades culturales de la ciudad pero la prioridad era que había que construir edificios había que contestar personal había que dar clases había que poner en marcha titulaciones para entendernos y poner en marcha la investigación etcétera y la vinculación a la universidad ahora sí que es verdad que es el momento en el que ya bueno resueltas las urgencias y tendiendo ya la universidad bueno pues ya más asentada con un mapa de titulaciones donde ya no todos los años se van incrementando en una o dos carreras nuevas que por cierto quienes más lo han notado son yo no sé lo que debería calcularlo pero los cientos miles de alumnos que han podido estudiar posiblemente porque la universidad estaba en elche que a veces se me había decirlo porque a veces hablamos de la presencia y hablamos en abstracto del aspecto social y el mayor efecto social que tiene es que quien ha podido estudiar habrá habido gente que habrá estudiado posiblemente en la universidad porque estaba en elche y no porque tenía que irse fuera pero incluso quien ha podido estudiar ha podido hacer después hay que tener en cuenta que ahora mismo por ejemplo la propia UNESCO está planteando que la formación ya es para toda la vida y que la persona que termina una formación no tiene que pensar que ya no va a volver a la universidad y de hecho se está viendo en programas de posgraduados etcétera que cada vez personas de mayor edad van a estudiar máster a formarse mejor y eso es un activo que está ahí pero el primero es fundamental es los miles de alumnos que han estudiado sin tener que desplazarse pudiendo algunos de ellos incluso sin montar el trabajo con el estudio y eso supone y eso ya es un enriquecimiento para la ciudad porque hay personas que han podido formarse y esa formación va a repercutir en el desarrollo de la ciudad sí, lo que pasa es que si me permite es un momento precisamente la Miguel Hernández cuando se gesta se gesta para unas carreras más técnica en muchos aspectos ingeniería etcétera que se requería en este momento y ahí sí que creo como decía Diego que hay muchísimos irisitanos que no hubieran podido estudiar no hubieran podido porque se tenían que ir a Valencia Valencia, Murcia, Granada etcétera etcétera y que han estudiado aquí problema que esta gente iba a revertir bastante en elche pero con la crisis económica los tenemos a todos fuera también es cierto o sea si hay que reconocerlo las ingeniería el problema es que todos nosotros sí, sí bueno sí, una parte quiero decir pero es que además las ingenierías se cotizan más en el extranjero con lo cual todo este capital y citano que hemos tenido los tenemos esparcidos por toda Europa eso es cierto es así bien quería abordar un tema y una repregunta a don Diego Macián don Diego esto de los másteres y que los chavales tienen hasta los treinta y pico formándose continuamente no será un sacaperras y una forma también de marear porque como no tienen trabajo se están formando hasta edades ya impensables hace quince años pregunto pero esto como tú comprenderás no tiene nada que ver con la universidad no, no pero usted es también profesor universitario profesor titular de psicología también se lo pregunto utilizo esta pregunta tan directa porque tiene que ver un poco con el nivel de debate que estábamos hablando de dos cosas igual que ella cuando decía que los alumnos que terminan se forman tienen que irse fuera pero estábamos hablando de la universidad miguelas de Delche y eso está ocurriendo con la delche la de Santiago es una pregunta global refiero a la afirmación de ella que viene lo mismo es decir que estábamos hablando de dos cosas distintas ahora estábamos hablando de los problemas que pueda tener la universidad general no solo la universidad de Miguel Hernández bueno eso es consecuencia no de ni mucho menos de esto aquí se juntan dos factores como decía en la primera parte ha habido un cambio el plan de Bolonia cambia las licenciaturas tradicionales en España había licenciados ingenieros y arquitectos pero también una cuestión ingenieros y licenciados es una cuestión especial y se unifica precisamente para que pudiesen también salir fuera y venir otras otras personas de otros países dentro de la misma Europa se unifican los estudios y se cambia y ahora son graduados y máster otra cuestión es que la crisis lo que ha llevado la crisis no el cambio de la universidad pues lleva a que bueno hay una claro el empresario la empresa que busca a una ocupar un puesto de trabajo pues busca que el perfil sea el que sabiendo que bueno que levanta se ha que hacer la convocatoria y le aparecen 200 el alumno cada vez tiene que formarse más para poder estar bueno poder tener una opción en un mercado laboral como el que hay ahora que es diabólico pero es bueno y por otra parte también se ha ocurrido que han subido las tasas universitarias porque hasta ahora las tasas universitarias pues era siendo un periodo de estudios no obligatorio pero se estaba estaban subvencionadas de un porcentaje muy alto ahora es al revés han subido las tasas en los últimos años y eso hace que pueda dar esa impresión pero lo cierto es que es producto del plan de Bolonia que supone que haya el título de grado y los títulos de posgrado como necesario porque para muchas profesiones si no tienes el máster no puedes ejercer que es eso todos los problemas a veces bueno supongo que saldrá después el que mucha gente estudie y después no encuentra trabajo también se plantea la otra opción si ponemos números clausur la gente lo puede estudiar y no puede pensar que lo que quiere es formarse y entonces bueno pues lo que se abre es la posibilidad de que el grado dé mayor formación a las personas que lo deseen bien ha salido un tema por parte de Diego Serrano y me parece que es un tema trascendente hay un proyecto por parte de la universidad supongo que avalado por el ayuntamiento que es el tutor legal urbanístico de la ordenación del campus para vallar todo el recinto ¿cuál es la opinión del colectivo Ruskin y bueno y la opinión suya personal señor Serrano? las opiniones pueden ser distintas pero yo vuelvo a lo que he dicho al principio para mí lo más importante no la valla es que la universidad lo que estamos hablando antes que ahora son una serie de edificios sueltos se urbanicen se urbanicen con criterio que la gente cuando vaya por la calle y vaya a ir a la universidad sepa por dónde tiene que entrar por ejemplo ¿qué es tan sencillo como eso? ojo lo que estoy diciendo es que a mí si me dicen a mí ¿quieres vallarlo? te digo no y ahora me dicen ¿por dónde entro? digo déjame que te haga el camino para que puedas entrar bien es decir el vallado yo creo que a nadie de los que estamos aquí sentados nos gusta el vallado yo creo que no pero muchas veces actualmente lo que necesita la universidad es urbanizar interiormente por dónde se entra cómo se entra y por dónde se sale si es que esto es fundamental en cualquier edificio se ponen letreros y ya está no por ejemplo el parque el parque estaba ya el parque estaba ya ahora sí sí ahora más vallado que antes ahora más que antes pero te quiero decir la puerta entras el problema no es solo el vallado el problema es que yo creo que la gente debe de tener ganas de entrar al recinto para que la gente quiera entrar al recinto el recinto tiene que estar urbanizado y bien urbanizado y poder crear una serie de actividades que haga que nosotros podremos entrar allí yo no entro pero para eso yo no entro y cuando he entrado y cuando he entrado me da la sensación que vas perdido o sea la sensación de perdido no sabes de dónde a dónde vas hay que vallarle al campus yo entiendo hago la premisa de que la universidad tiene una doble función evidentemente la sustancial y nuclear es que es un recinto universitario pero es un parque urbano con terrenos cedidos por la ciudad exacto en ese contexto reformulo la pregunta ¿es oportuno conveniente vallar el campus? yo creo que es totalmente inoportuno creo que además la universidad de Miguel Hernández nace con una clara vocación de estar abierta a la ciudad yo esto se lo he oído a todos los políticos en aquella época era un intercambio entre la ciudad y la universidad quiero decir físicamente primero ¿dónde está la universidad de Miguel Hernández? está en Elche pero está dentro de Elche y yo creo que su ubicación no se elige tampoco al azar ¿vale? aparte de las comunicaciones tú te vas a dar una vuelta media ciudad está andando todos los días por esa zona y te tropieza con la universidad quiero decir vallas no primer punto por esto segundo punto como tú has dicho muy bien me parecería una barbaridad que la única universidad pagada por los ciudadanos por los ciudadanos donde se ubica encima se nos puso la valla si de ahí ya encima hay un matriz político yo estoy totalmente en contra ahora sí que es verdad lo que dice Diego vamos a ver eso es un manemagnu es que además es un patatay claro sinceramente la única parte que estaba algo urbanizada que era donde está el gran aparcamiento al lado de la de la escuela oficial de idioma cuando vas de ahí hacia el edificio de Altavix que estaba medio decente no te lo hemos visto en las imágenes es que ahora da pena da pena está hecho polvo entre tú y yo es que antes daba gusto pasearse hoy en día no está claro como dice él esto es un manemagnu que para la gente hay que poner orden vaya yo estoy en contra son dos temas el ordenamiento interno que queda por hacer por completarlo y el vallado alegando motivos de seguridad para que por la noche no haya vandalismo no sé yo es los argumentos que me ha parecido que he escuchado por parte de quienes defienden la vallada que piensa usted don Diego Macía de vallar la universidad siguiendo ahí lo que le decía Diego como arquitecto están ustedes conchabados sí por el nombre por supuesto coincidimos mucho sobre Diego Diego coincidimos el nombre yo creo que lo importante sería que no hiciese falta el vallado es decir si fuésemos capaces y son capaces de alguna de progresar en ese objetivo que se han planteado de ir poniendo una serie de implantando usos complementarios donde que ya hay algunos por ejemplo se los olvida pero también es verdad que a veces la ubicación parece que se hace de forma forzada para que sea lo más compleja en lo más cercano a la ciudad por ejemplo ahora tenemos el pabellón polideportivo que ya se está utilizando por equipos desde la ciudad no solo de la universidad si hubiese una serie de instalaciones de ese tipo culturales deportivas también formativas por ejemplo hay clases también para mayores eso podría estar más cerca en un lugar más accesible de la universidad y permitiría la permeabilidad de los ciudadanos que irían para algo la gente no va a sola a pasear para ir a pasear pueden ir perfectamente al parque por muy parque urbano que sea por muy parque que sean esos terrenos muy bonito es verdad repito ha habido unas prioridades el rectorado se ha centrado en edificios y así todo todavía están construyendo aularios porque ahora mismo hay un problema de aularios en la universidad de Elche y bueno entiendo que en algún momento y parece que estará haciéndolo si la universidad tendrá que plantear primero la organización interior porque ahora la conexión entre los edificios es un tanto caótica porque se han hecho el edificio y se han organizado alrededor pero no hay conexiones pero eso no es es decir la accesibilidad es lo que él decía la percepción que puedes tener de saber dónde vas de conocer el recorrido que tienes que hacer y eso no solamente son señales se facilita pues con la urbanización con toda una serie de elementos que hacen agradable o que tú tengas necesidad pero sobre todo que vayas a algo y para ir a algo repito lo importante es que haya pues eso instalaciones que sean utilizadas en un sentido y en otro es decir que puedan ser utilizadas por los ciudadanos en la universidad al igual que también debería haber también en su momento lo que comentaba antes la ciudad de Elche no ha tenido nunca esos edificios históricos que permitiesen ni tan siquiera se pudo en su momento situar al rectorado se intentó bueno no voy a entrar en detalles se intentó la clavora era pequeña evidentemente al final no me está quedando claro si está usted a favor de la valla o en contra nos falta un sillón pues yo le he dicho con toda claridad que la valla es lo menos importante de la universidad para hablar de permeabilidad porque una valla se puede hacer con puertas que se abran pero la valla no tiene nada que ver lo importante es la conexión en actividades en necesidades la interacción entre acciones de la universidad de la ciudad y acciones de la ciudad en la universidad en que pero una valla usted que es psicólogo por la noche si hiciera la valla a mí me da exactamente igual si hubiese valla o sea yo estoy bueno si quiere usted no le estoy contestando directamente puede ser un muro psicológico una valla si por eso el parque municipal antes tenía una valla que era simplemente psicológica ahora ya no ahora no yo veo una valla que tenía medio metro pero bueno marcaba y porque no puede haber una valla psicológica para delimitar un territorio la universidad y yo voy a la universidad a una exposición cultural y es permeable si es que la valla para mí no tiene ninguna importancia hombre depende de la valla que ponga de entrada que sea estética de entrada que sea estética ahora yo prefiero y se lo he contestado que no sea necesaria la valla porque el uso usted imagínese si hay una residencia de alumnos el alumno tiene que entrar y salir por tanto la puerta tiene que estar abierta o no tiene que haber valla si hay un centro comercial o una librería que cierra y hace una exposición y cierra a las 10 pues posiblemente llegará un momento que si hubiese valla hubiese que quitarla porque habría esa interconexión si hubiese por eso una sala de exposiciones un centro de congreso que cierra a las 10 pero cuando es de noche a mí como usted me dirá si pusieran la valla me da exactamente igual efectivamente una valla que sea algo que no disuada a la gente de acercarse con la valla que nos pongan la valla de Melilla la valla la valla que está aprobada por la universidad es la valla que es la que se utiliza para cerrar los huertos de Elche es la misma es simbólica las tapias es simbólico vallado de baja intensidad el vallado que tienen los huertos de Elche sí que es un murete un murete eso es la valla que está proyectada en la universidad ¿y qué hay del auditorio? hablando precisamente de las actividades culturales estaba prevista el auditorio en uno de los proyectos en su momento se planteó más que el auditorio una rotonda abierta como la rotonda que hay en el parque que se ha quedado pequeña y además con muchos problemas se planteó también esa posibilidad es decir hay instalaciones que permiten incluso no digo otro centro de congreso otras instalaciones que permitan también realizar congresos realizar exposiciones es decir que cualquiera de esas instalaciones va a permitir que haya más relación de todos los ciudadanos en un momento determinado con la universidad bueno se hacen conciertos en la esplanada del edificio donde está el aparcamiento pues el rocío se ha hecho aquí se hacen conciertos de nuevo ahí es donde podía ir perfectamente y se planteó en su momento el hacer una rotonda una especie de rotonda del parque llegamos nosotros a la rotonda del parque de esas dimensiones abiertas pero bueno eso es un proyecto como puede ser otro eso sí iba al lado de la avenida lo matizaba antes y ahora me gustaría saber su opinión como alcalde protagonista en la puesta en marcha de la universidad la UMH tiene una obligación doble de reciprocidad puesto que los terrenos lo hemos pagado todos los licitanos más reciprocidad que la de Castellón que las dos de Valencia y que la pública de Alicante si lo plantea así pues supongo que sí es una buena porra de millones lo que se ha pagado pero tengo esto en cuenta que el dinero cuando una administración pública como un ayuntamiento hace una inversión de ese tipo está haciendo una inversión es decir lo que creo que es yo le voy a poner otro ejemplo el ayuntamiento en su momento compró suelo para después poder venderlo como suelo industrial evidentemente a un precio distinto no de mercado para facilitar la instalación de industrias ¿por qué? porque entendía que estaba haciendo una doble inversión por una parte estaba facilitando el acceso a suelo industrial que no la había pero además atrayendo también a empresas de otros lugares por tanto cuando hablamos de inversión estamos hablando de inversión en este caso productiva al igual que cuando el ayuntamiento hace unas instalaciones deportivas no espera conseguir ninguna rentabilidad económica pero está hablando de una inversión social bueno pues mira la universidad es una inversión social y una inversión también desde el punto de vista productivo desde el punto de vista económico porque no cabe duda que lo que comentábamos antes que era educación y la mejora de la educación y no solamente la educación ese trasladar esa vinculación que hay ahora mismo entre el tejido económico y la universidad tiene que ser lo que justifique esa inversión que se hizo en ese momento y no es un problema de la universidad es una inversión que no se ha hecho ni en Castellón ni en Valencia ni en Alicante es un sobreesforzo que ha tenido que hacer la ciudad de Elche para construir es la inversión que se ha hecho en la última universidad en la quinta universidad de la comunidad pública si estuviésemos hablando de una inversión en una universidad privada ya lo entendería no, hablamos de la pública es la única universidad pública es la única universidad pública donde el ayuntamiento ha tenido que pagar los terrenos la última en la carrera valenciana no ha habido más no sabemos qué pasaría con la siguiente o sea, por tanto con el colegio de las estudias pasaría con su madre entonces hay que decir que es la última universidad y la última universidad efectivamente ha sido así creo que el ayuntamiento la ciudad no, el ayuntamiento no la ciudad ha dicho una gran inversión con esa apuesta pero usted sabe no me gustaría enzarzar no, no, no sabe que ahora oigo yo últimamente che, lo que nos ha costado los terrenos de la universidad mientras en Alicante Valencia Castillo no han costado hay gasto productivo y gasto improductivo hay gasto corriente y gasto en inversiones usted no tuvo margen de maniobrar para negociar eso con el señor Zaplanera sí o sí tengo que poner los terrenos no se lo voy a contar usted lo sabe no se lo voy a contar supongo que no habría margen de maniobra señor Serrano tendría que hacer la universidad un esfuerzo lo que acabo de preguntar de reciprocidad puesto que son terrenos pedidos por el municipio con el impuesto de todos los licitanos yo en principio lo que creo es que los ciudadanos tenemos que saber qué es la universidad y la universidad saber qué es la ciudad si no empezamos a atender puentes entre los dos yo creo que no se unen los lazos no se unen es decir yo si no voy a la universidad a la universidad a mí empezamos a hablar de cosas que son las que estamos nosotros dando pinceladas de lo que podría ser si esto no se produce esto no es un toma y daca me das tú más de lo que te he dado yo porque claro el espacio que nosotros estamos que decimos nosotros que se dejen grandes manchas de suelo para otras utilidades pues eso ahí tenemos tendremos un terreno que si hace falta para cualquier cosa se podrá utilizar en su momento yo de verdad es que actualmente la universidad lo que veo es que debemos de hacer un esfuerzo grande en este caso los ciudadanos con el ayuntamiento evidente y la universidad de empezar a hacer interacciones más potentes entre los dos yo creo que yo soy universitario yo creo que a la universidad fui el otro día nada más por una persona de la tercera edad que le dieron el título y la verdad es que me gustaría que fuéramos más la gente allí ver lo que es la universidad yo veo a mucha gente igual es mi precisión equivocada por las tardes les invito a los tres en el paseo a la avenida Vicente Quiles y luego el paseo del ferrocarril es que ha venido a la universidad yo veo a mucha gente pasando por la acera y voy a decir una pedentería una acera que además luego limita con espacios muy despejados si eso fuera una organización árida de bloques la gente no pasaría por ahí a partir de la siete de la tarde hay un uso ciudadano voy a hablar de la avenida Libertad que es como se debería llamar todo el tramo que nos liamos hay un uso ciudadano intenso intenso quiero decir pero yo creo que es perimetral la universidad si pero si hubiera bloques y fuera árido pero hay espacios diáfanos y la gente entra por el edificio Altavis sale va a recoger a la gente al conservatorio y si que hay un uso ciudadano me parecía mismo me da observación bueno el conservatorio es un ejemplo de acceso de instalación que está sirviendo a la universidad sirviendo a los ciudadanos y de acceso y de permeabilidad si son esos los ejemplos que estamos poniendo pero hay uno la escuela ciudadano de idiomas creo que estamos en la escuela ciudadano de idiomas quería decir la escuela ciudadano de idiomas y el instituto misteri de ellos y el instituto podría haber hecho haberse planteado es una pregunta inútil pero me gustaría formularla es inútil porque ya no se va a ejecutar la universidad de Alicante que está muy distante físicamente a ocho kilómetros de la ciudad bueno ha creado una sede de debate cultural en la antigua escuela de comercio en Canalejas que es en estos momentos un motor del debate cultural y político en Alicante de todo tipo cineforum etcétera aquí está mucho más cerca es que está tirado de piedra pero podría haber hecho la universidad o podría plantearse en la universidad una sede cultural en física en el chenol si la calahorra no sé no se me ocurre ahora la calahorra la está utilizando ya ahora mismo se está utilizando por parte de la universidad para hacerse unas tertulias los viernes la cátedra de Pedribarra bueno pero eso lo hace Miguelos desde la cátedra de Pedribarra lo hace la universidad yo creo que lo hagan bien los dos porque los viernes por atrás no tengan nada que hacer lo hace como universidad quiere decir que eso se busca se intenta yo creo que es un objetivo y por tanto creo que es una posibilidad real solo eso no conozco yo más actividades creo que sí voy a decir que creo que esa es una vía razonable yo he dicho que hay que hacer cosas de la ciudad en la universidad y cosas de la universidad en la ciudad eso es una vía perfectamente posible me permite una cosa hay una expresión que hemos utilizado todos aquí no dice que hagan exposiciones en Elche exacto eso es lo que iba a decir yo también o sea es decir tenemos todavía metidos en la cabeza que está la universidad y Elche y lo que no puede ser es que sigamos pensando con lo mismo es que o la ciudad es la universidad no tienen por qué venir entre comillas ellos aquí y nosotros allí no claro es que la universidad es Elche ya no podemos son unas palabras difíciles pero es que es cierto es que yo sigo diciendo me voy a la universidad como si que es una universidad como elemento como elemento espacio sí pero que parece que Elche está allá y la universidad está allá y yo creo que yo creo que es lo que todavía la universidad de por sí no ha comprendido bajo mi muy bien de opiniones que ellos forman parte de Elche que no es un campus tipo americano que no es esto es una universidad urbana y como tal debe de ser por eso yo no estoy de acuerdo en traer si quieres una sede cultural al centro de Elche porque cuando dices Elche estás hablando del centro no yo creo que la universidad está tirado de piedra está tirado andando de la zona centro de cualquier zona y luego el autobús está ahí quiero decir dejémonos de tontería lo que hay que hacer es una sede ahí cerca donde estábamos diciendo cerca de la Oficial de Yoma o lo que sea donde por ejemplo está la universidad de la experiencia etcétera muy asequible muy accesible a la gente la gente irá vamos a ver la gente va andando a la estación de autobús y a la estación de tren está enfrente pero por ahora esto ocurre en todas partes en Alicante tienen una universidad que es un campus cerrado que es una universidad europea pero la hicieron fuera de otro estilo fuera de San Vicente y tiene una necesidad y tiene la sede que se llama la sede de Alicante en Murcia sin embargo tiene un campus exactamente igual en Espinardo y sin embargo mantiene un número considerable de edificios con actividad universitaria es decir que tampoco yo cierro la posibilidad de eso es decir puede haber el campus donde está desarrollándose como está y puede haber algún otro podría haber yo no cierro la posibilidad no sería lo más urgente porque en Murcia por ejemplo sí que hay un campus muy concreto en Espinardo el rectorado está en la ciudad de Murcia y como todavía hay edificios de la antigua universidad en la ciudad de Murcia por ahí hay actividades de todo tipo y tiene su uso lo que fue la antigua universidad y conviven perfectamente eso no genera ningún problema el que un día al final terminaríamos pero ya decidir ir a la universidad ya nos entendería un poco lo que decía Diego ya no diríamos voy a la universidad porque la universidad estaría posiblemente no solo en ese campus sino que podría estar también en otro sitio claro pero bueno el día que digamos voy al edificio Altavix o voy al edificio no sé qué en vez de la universidad está claro que la integración estará hecha por ejemplo pero es que es curioso porque te digo la escuela oficial de idioma así que decimos voy a la escuela oficial de idioma y está pegada porque está pegada a la avenida no no y está pegada a la universidad bueno el edificio de Altavix está pegado todo eso está pegado pero yo creo que sí que demuestra en cierta medida como decía él que estamos todavía muy separados mentalmente la universidad y la ciudad y claro a lo mejor la universidad tampoco ha hecho un esfuerzo muy grande se imaginen ustedes si ahora la universidad dijera bueno una nueva facultad o un nuevo esto lo vamos a poner pues una zona de expansión se me ocurre plan sector quinto la alegría de revitalización para los bares tal ver estudiantes por ahí estamos hablando somos una ciudad de 240.000 habitantes 210.000 si quitamos a los del campo la alegría que supondría no lo sé si estoy diciendo una cosa utópica o sería una por lo que habla usted de la universidad de Murcia donde estaban los se han respetado los edificios antiguos históricos no se podía haber cogido el palacio de justicia para la universidad bueno se adelantó el CEU no no vamos a ver quiero decir no se ha cogido estaba en pleno centro de la ciudad como una como una sede cultural porque no se ha cogido quiero decir esto también era de la ciudad era público de la generalidad vale no vamos a meter no vamos a hacer exquisitos vale quiero decirte ahí estaba el sitio era magnífico para qué tanto buscar si teníamos el edificio a todo lo pasado se adelantó la universidad vale vale vamos a ver bien pero al final al poste es un edificio público sí sí está en el corazón en el corazón del barrio del plan precisamente para una sede cultural y otras cosas don Diego Maciá la universidad es hoy tal como la ve haciendo un poco la extracción en tiempo es hoy como usted la soñó siendo alcalde y con las negociaciones que tuvo que entrar y hablar con la Generalitat Valenciana bueno el problema que tiene ahora mismo la universidad yo creo que ha respondido a las expectativas razonables que podía tener en el tiempo razonable que lleva desde su creación y por tanto pues yo creo que es se ajusta a lo que cuando empezamos a trabajar pensábamos que en los 10-20 años podía ser para la ciudad del Che eso es por supuesto que cumple esas expectativas usted es mejorable sin duda alguna dígame alguna cosa mejorable para que nos vayamos a cualquier cosa de las que hemos dicho le pone el calificativo de más y todo es mejorable pues claro cualquiera de las cosas que han hecho se puede mejorar puede haber mejores instalaciones deportivas que ya las hay puede haber más titulaciones la tercera estuvo unos años ya estaba ahí un par de años con un piscinazo ahí y le salió mal no sé porque me gusta pasear por allí sé que ha tenido muchos problemas lo de la piscina y no sé si tampoco es de uso ciudadano hasta dos temporadas cerradas hasta dos temporadas no he llegado no sabía que había piscina sé que hay una allí descubierta pero no es una piscina olímpica ni nada ninguna instalación se nos va agotando el tiempo señor Serrano explíqueme otra vez lo del boulevard porque me parece muy interesante un boulevard desde el edificio Altavis que vaya cruzando hasta la ronda norte no no hay dos tipos es como como dos ejes fundamentales uno norte-sur y uno este-oeste el este-oeste se ha quedado sin plano aquí es muy difícil de bueno pero para los telespectadores de la escuela de perdón del conservatorio a la avenida de la UNESCO eso sería un transversal un transversal hay hueco por ahí no sé para hacer un boulevard entre los edificios hay unas zonas que permitirían perfectamente yo te sería de la avenida a la ronda norte pero es una o dos penetraciones si lo único que queremos y hemos repetido hasta la sociedad con las personas que nos hemos reunido es lo más flexible es lo que dejan más espacios para poder hacer después lo que se quiera entonces no podemos pensar ni que se va a cruzar la universidad dentro de 100 años por aquí porque a lo mejor no es por aquí pero creando una trama urbana entendido como trama urbana pero no no llevando a la trama urbana que son calles y pasan coches no estamos hablando de eso una trama en la cual quepan las distintas utilidades dentro de 3 años o 100 o 20 años la universidad a lo mejor está obsoleta dentro de 100 años no lo veremos se nos va a dar tanto en tiempo yo preparando este debate mucha gente mucha no gente con la que hablo no mucha me plantearon una cuestión que se la voy a formular al señor Maciá porque él es profesor de la universidad es que los de Alicante los profesores no se han quedado ninguno porque no todos son de Alicante incluso los que se ven han venido de fuera se van a vivir Alicante hay escaso índice residencial de profesores de la UMH de Elche que vivan en Elche eso usted lo ha detectado a mí me lo dice la gente pues no se han alquilado un bungaló en el cabo de las huertas se han ido a no sé dónde no sé tampoco quiero globalizar no, no, no tengo que decirle que desconozco esa situación en lo que yo percibo pues ahí evidentemente hay de todo porque ocurre lo mismo con el profesorado que con los alumnos la persona que vive pues no sé en Petrel pues no tiene por qué cambiar de residencia porque hoy en día de Elche a Petrel son 15 minutos por autovía la persona que desde luego los profesores que están en el campus de San Juan pueden seguir en San Juan y difícilmente se iban a venir aquí lo que sí que conozco es que mucha gente mucha gente es de Elche mucha gente es de Elche muchos de los alumnos que terminan van incorporándose es una universidad joven y que han necesitado de ir incorporando un grupo muy importante de profesorado y esos la verdad que en un porcentaje muy alto son la mayoría son de la cercanía esto tampoco que viene desde un punto de vista local la universidad de Elche es la segunda universidad de la provincia de Alicante y por tanto aquí ha habido alumnos de toda la provincia de Alicante y desde luego pensar yo valoraría más y creo que es más importante por darnos cuenta que siendo una universidad joven ahora mismo es una universidad que está en un informe que ha hecho la Universidad de Granada y la Dirección General de Universidades pues es la tercera universidad pública en productividad de investigación en redacción de tesis doctorales becas de investigación para el profesorado es decir que es una universidad que desde el punto de vista de la calidad docente y de la calidad de investigación están en los primeros puestos aunque el 3 ya es un muy buen puesto de las casi 50 universidades públicas que hay en España y creo que eso es lo que hay que valorar si la gente vive más o menos en la ciudad bueno pues yo creo que hay de todos sin duda alguna los profesores que se incorporan y que son de la ciudad de Elche la mayoría por supuesto siguen de Elche no quiero conocer yo creo que lo que está planteando es que estamos siempre planteando la pregunta de la misma forma es si la universidad puede ser una actividad económica para Elche yo creo que por ahí va lo quería preguntar de diversas formas como la gran ciudad universitaria yo creo que no yo creo que Elche su gran actividad continúa haciendo continúa haciendo la industria es que es distinto ¿por qué? porque lo que estábamos hablando la concepción de la universidad actual no es la concepción de la universidad actual nosotros cuando hablamos de la universidad hablamos de buscar un equilibrio como tú decías antes es una ciudad industrial pero lo que no hay que no hay que lo que hay que trabajar es para que Elche siga siendo una ciudad fundamentalmente industrial y que precisamente la universidad y precisamente la universidad ayude a que eso se mantenga en lo que es en los cambios que actualmente hay a nivel mundial y de hecho ahora mismo el parque científico empresarial de Elche tiene más de 50 de la universidad tiene más de 50 empresas pues la mayoría de ellas de carácter innovador de nuevas tecnologías de investigación y eso es lo que tiene que hacer que vaya cambiando el tejido económico de la ciudad en una ciudad que queremos que sea fundamentalmente de economía productiva y por ahí hay que verlo no hay que verlo a corto plazo pero también a corto plazo todo lo que supone una inversión una inversión el presupuesto el presupuesto de la universidad es cercano a los 100 millones de euros y por tanto esa es una inversión que se está haciendo en la ciudad en los últimos años que se ha hecho aquí llegando a corto plazo eso me parece que es corto plazista y se puede haber hecho en otra ciudad si la universidad no hubiese estado en Elche hubiese estado donde fuese no voy a poner ningún ejemplo por tanto hay una rentabilidad que parece que lo estaba planteando así desde el punto de vista económico inmediato y son las personas bueno la mayoría de los servicios la mayoría del personal que trabaja sigue siendo Elche a pesar de que te he hablado del profesorado bueno es que no lo conozco pero las empresas de servicios que están allí la mayoría son Elche las empresas de servicios esas son todas Elche por tanto eso es a corto plazo pero a mí yo creo que es bajar digamos el impacto de la universidad a un tema muy a corto plazista lo importante es que la universidad desde el punto de vista de la formación es lo que tiene que transformar una ciudad y en este caso ahí está ahí y por eso ya hace hincapié en que es una universidad que está en un alto en un puesto muy elevado en lo que es investigación en lo que es el trabajo una parte importante de eso cometido que es la investigación y de ahí es donde tiene que buscar la ciudad de Elche la rentabilidad social cultural pero también productiva evidentemente pero ahí no quería insinuar en ningún momento que Elche debiera renunciar a su esencia productiva emprendedora con esa capacidad con esa capacidad de superar crisis permanente pero si usted pone una universidad con este tamaño porque a cabo las universidades de ahora se busca que sean que no sobrepasen los 25.000 alumnos pero si usted pone una universidad en un municipio con 100.000 habitantes evidentemente el impacto es mayor que si lo pone una ciudad como Elche que no es solamente Elche Elche y el entorno que son cercanos 300.000 habitantes entonces claro en una ciudad con donde la actividad económica sigue siendo la industria y tiene otro tipo de afortunadamente tiene una economía diversificada la universidad es un elemento más por lo tanto yo lo busco más en lo que sea el flujo de la universidad a la empresa para ese tipo para el futuro Muy bien Yo creo que hemos vertido reflexiones muy importantes se nos ha agotado el tiempo solo un matiz una mini pregunta señor Maciá ¿El PSOE tiene arreglo en Elche? Se acaba de crear una gestora que la va a presidir el señor Antonio Torres simplemente hombre aprovecho que es su presencia No tengo ningún problema de dar la respuesta muy sencilla El PSOE tiene solución por supuesto es verdad que está en un momento difícil porque entre los resultados electorales es el mejor termómetro y hay que aceptarlo pero estoy seguro que en una ciudad donde tradicionalmente los socialistas han tenido la confianza de los ciudadanos si hacemos las cosas bien depende de nosotros volveremos a recuperar esa confianza como hasta ahora Muy bien gracias señor Maciá por esta reflexión sobre su partido A los queridos nuestros queridos telespectadores nada agradecer que nos soporten nos aguanten en temas densos pero que son necesarios y estratégicos abordamos hace un mes un debate esencial la ordenación el futuro que quiere Elche con sus 8 o 9 kilómetros de playa la ordenación del litoral hemos abordado un debate estratégico sobre los barrios periféricos incluso barrios fuera de ordenación yo creo que era fundamental abordar un tema tan esencial como es este gran segundo hito en la ciudad que fue la puesta en marcha de la UMH Diego Serrano arquitecto muchas gracias por estar aquí Diego Maciá exalcalde de Elche profesor titular de psicología Genoia Martín periodista gracias por haber venido amiga y nada ustedes ya saben que todos los jueves tienen una cita aquí en cita en Elche muy buena noche ¡Gracias! ¡Gracias!